Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. Patriotas, en su discurso ante sus partidarios durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, el expresidente Donald Trump habló abiertamente sobre su intención de aprovechar el poder de la presidencia para tomar represalias políticas. Trump, quien declaró que cualquier regreso a la Casa Blanca equivaldría a un término de despecho, enfatizó su punto al decir soy tu retribución, lo que es sorprendente por la forma explícita en que señaló su intención de buscar venganza. Trump enmarcó las elecciones de 2024 como una batalla final en la lucha de nosotros contra ellos. Hablando sobre la posibilidad de tomar represalias políticas, Trump se dirigió a aquellos que se sintieron agraviados y traicionados, diciendo que él era su justicia. Mis amigos, el discurso transparente del titán Trump, aterriza a la noción de que sus partidarios podrían ser atraídos a un verdadero cambio político, en donde la seguridad fronteriza, la economía y el bienestar de todos los estadounidenses sean su primer objetivo. Es decir, volver a ser de Estados Unidos de América, una nación poderosa en el todo sentido de la palabra. En esta otra noticia mis apreciados patriotas, te contamos que, la Casa Blanca en cabeza del presidente de Judicial Watch, Tom Fenton, está bajo escrutinio por solicitar la identificación completa de todos los periodistas a quienes Twitter ha, brindado información a Matt Tava. Un periodista respondió afirmando que lo que dicen los periodistas de una empresa o sus ejecutivos no es ni, remotamente preocupación del gobierno, calificándolo de extralimitación enfermiza. Michael Schellenberger agrega además que la administración de Biden exige respuestas, específicamente de Elon Musk, sobre por qué permitió que los periodistas accedieran a los archivos de Twitter. Esta es una agresión escandalosa a la primera enmienda, y ambas partes tienen un punto válido. La Comisión Federal de Comercio, que actualmente está dirigida por un reciente designado de Biden y solo tiene designados demócratas, está utilizando un decreto de consentimiento como excusa para exigir todos los registros de más que, interrogarlo bajo juramento sobre por qué despidió a un ex abogado de la FBI, que trabajaba para Twitter, censurando efectivamente a todos. Y es aquí donde me surge una pregunta, ¿no será que era un infiltrado del actual gobierno? La ATC está investigando a las empresas de tecnología por censura y mintiendo sobre la base de la censura, lo que Musk considera una represalia. Si estuviera en la Cámara y tuviera un límite de deuda, discutiría hacer que la financiación de la FTC sea parte de esa discusión para descubrir quién está, abusando de su autoridad para apuntar a Musk. Amigos, es evidente que Musk ya está bajo escrutinio y esto podría ser acoso. El objetivo de la FTC sigue siendo desconocido. La ATC está a la vanguardia de los esfuerzos de la administración Biden para monitorear a los estadounidenses en línea. Están usando sus poderes para litigar y deben ser una figura clave. Las grandes empresas de tecnología promueven su discurso en línea, y Joe Biden propone protecciones de la primera enmienda en línea, con la FTC actuando en su nombre. ¿Y por qué será que está haciendo esto Biden? Bueno sigamos patriotas. Biden apuntó específicamente a Musk desde el podio, pidiendo una revisión de seguridad nacional de sus acciones. La necesidad de que la FTC solicite documentos internos sobre Elon Musk es cuestionable, y esto es acoso. Están solicitando todos los documentos relacionados con Elon Musk, incluidos los que supuestamente envió, y quieren saber por qué se vendió el equipo de oficina. No se trata de un acoso menor y envía un mensaje a otras empresas para que censuren la expresión en Facebook, Google, YouTube o en cualquier otro lugar. En general, esta es una situación preocupante que destaca la posible extralimitación del gobierno y el acoso de personas y empresas. Mis amigos, te recomendamos que estés muy atento a esta noticia, ya que esta plataforma podría marcar la diferencia en las elecciones de 2024. Pues te informamos que desde que Elon Musk adquirió Twitter, ha perdido la lucha contra las cuentas falsas y los bots que inundan la plataforma de redes sociales. A pesar de que Musk anunció que lucharía contra estos problemas, muchas cosas no han ido bien para el excéntrico multimillonario. Pues resulta que durante el último año, miles de cuentas ficticias han aparecido en Twitter, todas con un denominador común, publicar contenido político, muy probablemente de manera automatizada. Según la firma de análisis Yabra, hasta el 75% del contenido con sentimientos negativos sobre Nicky Healy fue publicado o compartido por cuentas falsas. Además de atacar a los rivales en las próximas primarias, los relatos ficticios también se centran en los republicanos que supuestamente critican al expresidente estadounidense, incluido el señor Mitch McConnell y Paul Ryan, quienes creen que el titán está dañando al partido y no debería representarlo en las elecciones del próximo año. Es notable amigos como, estas cuentas falsas pueden hacer presión en contra del titán en el mismo partido, solo para dividir la opinión pública. Y esta noticia sigue cada vez más interesante Patriotas, ya que según Yabra, identificar estas cuentas falsas no fue demasiado difícil, ya que la agitación se preparó de manera poco sofisticada, centrándose en la cantidad en lugar de la calidad. Aunque Elon Musk ha anunciado una lucha contra estas cuentas falsas y bots, parece estar perdiendo su propia guerra. ¿Enfrentamos una guerra de bots en Twitter? Puede que sí, ya que las granjas de bots en las redes sociales no son algo nuevo. Podemos recordar las actividades rusas en Twitter que pretendían influir en la opinión pública y propagar noticias falsas antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Lo que resulta interesante es que una gran cantidad de cuentas falsas descritas fueron creadas después de que Elon Musk se hiciera cargo de Twitter a finales del año pasado. Patriotas, es importante mencionar que Musk, incluso antes de comprar la red social, afirmó que el porcentaje de cuentas falsas en Twitter era demasiado alto y que la junta directiva de la empresa lo estimó en alrededor del 5%, mientras que Musk afirmó que era al menos el doble. Este argumento fue utilizado por Musk para romper el contrato de compra de Twitter, lo que no funcionó, y finalmente Elon Musk se convirtió en el presidente de la compañía. Como se dice coloquialmente, compró una papita caliente. Pues amigos, una vez que Twitter estuvo en manos de Musk anunció la lucha contra las cuentas falsas y los bots, presumiendo de un aumento récord en las interacciones entre usuarios y un aumento en el número de cuentas nuevas, en los primeros días. Sin embargo, los informes de Associated Press sugieren que una gran parte del aumento en el número de nuevos usuarios podría deberse a la creación masiva de cuentas falsas que el nuevo propietario quiere combatir. La adquisición de Twitter no fue completamente acorde con la idea del excéntrico multimillonario, y esto podría ser un reflejo de las condiciones financieras en las que se llevó a cabo. Está Twitter cada vez peor. Solo el tiempo lo dirá. Y ahora amigos, vamos a hablar de la economía actual de Estados Unidos. Pues resulta que según el presidente de la Reserva Federal, Fed, Jerome Powell, el Banco Central está dispuesto a continuar con una política monetaria restrictiva para controlar la inflación, incluso si esto implica una recesión. Expertos señalan que la recesión parece ser la única salida para regresar la inflación al objetivo del 2%, que actualmente se encuentra en un preocupante 6.4%. Un estudio reciente realizado por un grupo de economistas de alto nivel reveló que la FAT tendría que llevar la economía estadounidense a la recesión a fin de ganar la batalla a la inflación, y esto ha generado preocupación en el mercado. Mis amigos, ojo a esto. El diferencial entre los rendimientos del Tesoro a 2 y 10 años se ha desplomado, lo que indica una recesión inminente en los Estados Unidos. Aunque se reconoce la relevancia de la FAT, algunos expertos cuestionan la eficacia con la que ha frenado la inflación, especialmente en un contexto político de elecciones rumbo a 2024. Y ya por último, dime tú, ¿qué opinas? Un abrazo para todos y que tengas un excelente día.